Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo video Ay, payasín, que no me quiero poner el gorro, hoy payasín está muy pesado con que me ponga este gorro que no me entra en la cabeza y hace que me pique la cabeza Ah, dice que estoy muy guapa H20 A ver, a ver, a ver H20 di hola Hola chicos H20, creo que no le explicaste a los chicos por qué tenías este pelo Lo han visto en los capítulos, pero no lo has explicado en mi capítulo ¿Te acuerdas que me comí unas fresas? Ah, sí, claro Mágicas Claro, claro Para convertirme un poco en payaso Para poder venir a la dimensión Ahí podré entrar por la puerta Pero chicos, que guay, mirad A mí me salió el pelo rosa Ah, a H20 le ha sido el pelo multicolor Qué chulo H20 Pues bueno chicos, a ver Ya como llevamos un rato aquí en esta dimensión Estamos intentando averiguar la forma de salir Pues ya estoy un poco más animado Si te lo hago con la cara de pena Payasín hace un poco que me río un poco más si H20 Entonces chicos, ahora estamos buscando El martillo Que no me acuerdo dónde lo dejó Payasín Vamos a ver si cantamos la canción del Bon ¡El Bon, el Bon, el Bon, el Bon, el Bon, el Bon ¿Qué canción es esta? ¿Dónde estará el martillo el Bon, el Bon, el Bon? ¿Dónde estará el martillo el Bon, el Bon, el Bon? Vale, vale, pues así chicos ¿Veis por qué ya estoy más riéndome y eso? En plan, ya estoy más contenta porque es que no paran de hacer ¡Au! ¡Parecí me he pisado! ¡Ay, qué! Vale, así Vale, así Me está viendo cosquillas Chicos, es que claro, como me ve todo el rato Con cara de pena llorando y me está todo detrás Hacerme cosquillas para que me ríe Llevando el rato cantando canciones y todo Pero a ver, desde aquí Lo que tenemos que hacer es buscar el martillo Para volver a casa con el chico Atresari Pero si estamos en la dimensión payasal Hay que tener mucho cuidado Claro, esa es la cosa A ver, lo que tenemos que hacer es salir fuera A ver si te lo dejaste fuera o algo payasín ¿Te acuerdas que estábamos fuera jugando? ¿Tú te acuerdas? Sí, vamos a ver Con la piruleta esa que gira A ver, primero a ver Podríamos asomarnos, podemos salir por aquella puerta, ¿no? Y asomarnos por aquí A mirar en la piscina ¡Bien! ¿Qué es eso que hay allí? Uy, aquí hay un payaso Allí hay un payaso Es que no se ve bien porque hay una mosquitera delante Hay un payaso Pero, pero, ¿qué payaso es? Agacharos, agacharos Dios mío, pero, ¿qué ha sido eso? Nos ha tirado algo de aquí ¿Qué ha sido eso? No se ve por aquí, por aquí No se ve nada No se ve por aquí, por la ventana Hay un payaso ¿Dónde? ¡Ah! ¡No le abres la puerta! ¡H-20! ¿Pero qué es? Una señal ¡¿Dónde? ¡No abres la puerta! ¡No abres la puerta! ¡No abres la puerta! ¡No abres la puerta! ¡Yo no lo he visto todavía! ¡Pallazo! ¡Ahí está! Hay un montón de payasos ¡Cuidado! ¡Me voy a ir por aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? ¿Todo? ¿Sí? ¿Todo? No lo entiendo, chicos Si entendéis que dice payasín Por favor, decidme algo Porque es que no sé qué está diciendo ¡Ay, chicos! ¡Tenía el tiempo pues! ¡Mira ese payaso de aquí! No sé por qué ha tirado para acá Una pelota ¿Nos habrá visto? Está ahí como jugando Y qué payaso más raro, ¿no? A ver, tenemos que ir a buscarle al martillo Por ahí fuera Hay uno que me ha dado mucho suelto ¡Mira! Tenemos que ir poco a poco a buscar el martillo ¡Ah! Está ahí cerca ¡Mira cómo corre! Que está jugando con cosas en la piscina, ¿no? ¡Ana! Como estamos en la dimensión pandasal Pues hay pandasos por todos los niños Claro, pero tenemos que recuperar el martillo Para irnos de aquí Por ahí había uno grande que me da mucho miedo A ver, vamos a salir corta Vamos a salir Vamos a salir poco a ver Tenemos que recuperar el martillo Si no sé aquí Yo me quiero ir de aquí Abre, para aquí Pues sigue ahí Abre, corre Está ahí detrás Se acabó de meter allí ¡Corre! ¡A la cabaña! ¿Para dónde era? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¡Para allá! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡H20! ¡Ven aquí! ¡Payasí, mira a ver si está el martillo por aquí por alguna parte! Lo dejas aquí abajo Por aquí ¡Payasí, ¿dónde has metido el martillo? ¿Pero dónde? ¿Dónde lo has metido? ¡Por Dios, payasico! ¡Cállate, cuchillo, que voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Tira, tira, tira! ¡Cierra! ¡Ah, cierra! ¡Cállate, tira, tira, tira! ¡Ah, qué está haciendo! ¡Ah, H20 que quiero entrar! ¡Oy, oy, oy, oye! ¡Cuidado! ¡Yo cojo aquí! ¡Yo cojo la puerta! ¡No abras más! ¡Tengo esto cogido! ¡H20 que viene! ¡Voy! ¡Ah, que venga, que se vaya! ¡Tira algo para allá o algo! ¡Eh! ¡Chicos, vamos a hacer esto para que se vaya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Se está yendo! ¡Corre, venga, a ver, Zaurita! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Chicos, hay que buscar dónde está el martillo! ¡Hay que dejarse de mirar, payasos! ¡Hay que buscar dónde está el martillo! ¡Que me quiero ya de aquí! ¡No se estábamos aquí sentados! ¡Ah! ¡¿Qué hay ahí detrás?! ¡Escondelo! ¡Hay algo ahí! ¡Cuidado! ¡Escondelo aquí detrás! ¡Iva por aquí, iba por aquí! ¡Ya se ha ido! ¡¿Dónde está payasín?! ¡Vamos a la casa, vamos! ¡No dice, pero que hay que buscar el martillo! ¡Que tiene que estar por aquí! ¡No está por aquí debajo de la misa o algo! ¡Payasín! ¡Ven para acá ahora mismo! ¡Vamos! ¡Venga, para adentro, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Chicos! ¡El martillo no está ni en la zona donde estuvimos payasín, ni yo ni nada! ¿Y ahora dónde lo vamos a buscar? ¡Pero vamos a ver payasín! ¡Por Dios! ¡Acuérdate de dónde lo dejaste! ¡Dónde lo dejaste! ¡Pero cómo que no te acuerdas! ¡No tenemos que ir pronto de aquí! ¡Hay muchos payasos! ¡Está lleno de payasos! ¡Nos van a pillar aquí, chicos! ¡Y yo no quiero llevar más este gorro caluroso! ¿Qué? ¡A ver! ¡Esto es una estilaza! ¡Esto es para la leña, payasín! ¡Esto es una chimenea, H20! ¡Cierra! ¡Ay, no hay nada! ¡Ah! ¡Ven! ¡Cierra de que no entre! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado lo que se puede pillar! Chicos, es que claro, payasín al ser un payaso, pues puede pasar desapercibido aquí la dimensión, pero a mí como me pille, me ven cara de chica, aunque me ponga esto, bueno... ¡Ay, vale, vale, me lo dejo puesto, me lo dejo puesto! Así puedo pasar un poco desapercibido por detrás. Y ese es H20 con la piluco esa que lleva a mi pasar desapercibido. ¿Hay algún payaso por ahí? Por aquí viene uno, mira, por aquí. ¡Ah! ¡Abre por allí, payasín! ¡Uy, por allí hay otro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, se ha ido! ¡Pero, cómo ha abierto! ¡A ver, se ha ido! ¡A ver, se ha ido! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para con el martillo! ¡Pero le va con el martillo! ¡¡Que vienen en el martillo! ¡Payasín! ¡No tengo! ¡Que vienen en el martillo! ¡Corre tú tienes otro pedazo, payasín! ¡Payasín va por ellos! ¡Nuestro martillo, que si no lo podemos volver a la dimensión! ¡Que se está pelando por el martillo! Dios mío ¿Dónde se ha metido el fallací? ¡Fallací! ¡A ver, fallací! ¡Dale fuerte, fallací! ¡Dale fuerte, fallací! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Que viene! ¡Cierra esa puerta, chelete! ¡Corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, fallací! ¡Vamos, fallací! ¡Qué bravo, qué valiente! ¡A ver, venga! ¡A ver, venga! ¡A ver, que está ahí! ¡A ver, dame esto que es la regla, que estaba estropeado el martillo, dame! ¡Vámonos! ¡Que están ahí, que quieren entrar! ¡Que quieren entrar! ¡Que quieren entrar! ¡Venga, fallací! ¡Vamos, fallací! ¡Corre, vámonos de aquí! ¡A la de una! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Uuuh, una! ¡Ya arreglamos, ya, creo! ¡Pero que vienes el martillazo, che, veinte! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Amoringerie! ¡Is ver께�an! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡In pointer search! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!